La victoria, una bulla, otra bulla, jeje, que rico, jeje, un saludo muy especial para Jimmy Guemara, para Mugente de la Selva Peruana, jeje, 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 bailando alegre yo te conocí, 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 bailando alegre yo te conoc ¡Ajú, ajú, ajú! ¡Vamos a Chachapoyas! ¡Ajú, ajú, ajú, ajú! ¡Que se sienta, que se sienta la alegría! ¡Ajú, ajú, ajú! ¡Alma bella! ¡Alma bella del escenario! ¡Señores y señores, y nos vamos! ¡Se despiden las espectaculares chicas de alma bella del escenario! ¡Gracias! ¡Renovación popular! ¡Gracias a la victoria! ¡Gracias! ¡Ajú, ajú! ¡Gracias! ¡Ajú, ajú! Dice que en las aguas se río Amazonas, se esconde la anacota y a todos los tienen cuidado. A mi compadre le hago recordar que la anacota le va a decorar. Sofía Villarroel, Andrea Ibonet, Xiaomi Canashiro, Janina Basagar, Astrid Palacios, juntas somos las chicas de... ¡Cálmate ya! ¡Denise Juana! ¡Gracias! El único para ti y para todo el Perú. ¡Muchas gracias linajele de la victoria! ¡Rubincano, futuro alcalde! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!